Hola, vamos a hacer este moñito súper sencillo pero muy muy bonito. Aquí en pantalla les aparecen las medidas, con la primera tira que es la más pequeña vamos a sellar las puntas y marcar el centro. Vamos a hacer lo mismo con la tira más grande pero en esta ocasión vamos a cortar las puntas en diagonal. Vamos a hacer un moñito súper simple con la tira más pequeña, como pueden ver, voy a hacer 6 puntadas para que me queden 3 pliegues. Y así nos queda este moñito súper simple, ahora con la tira más grande vamos a poner las puntas más largas hacia abajo y vamos a hacer un doblez a 2 pulgadas y media a partir del centro y lo mismo del otro lado. Me fijo que queden bien alineados mis listones, nos debe de quedar esas V alineadas con la marca que tenemos y ahora sí voy a hacer mis puntadas, en esta ocasión hago 8 puntadas para que me queden 4 pliegues. Y listo, es súper sencillo hacer este moñito. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el moño más pequeño arriba de este moñito y vamos a hacer el centro, un nudito súper simple con un trocito de listón. Aquí les muestro para que vean cómo lo hago, es muy sencillo. Vamos a pegar el nudo bien alineado en nuestro moño y para terminar yo agregué glitter en spray a mi listón. Creo que se ve súper lindo, este modelo es un modelo muy sencillo pero muy bonito, perfecto para los moños escolares. Y así es como se ve el resultado final. Si te gustó este video no olvides dejarme tu like y nos vemos en un siguiente tutorial.